¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va la carga Este va a soltar o no? Lo voy a tener que tirar contra él Me voy a pv, que no tengo manas No, 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 me voy a pv Huida Mira como se ha quedado Pues mejor, no tengo Yo creo que este es un bebé Madre mía, no tenemos que haber hecho eso El panteo lo hemos dejado tocado Pero Pero es que el lexin No me voy a quitar con el lexin Veis, me lo tendría que haber cogido Yo soy pro loco por el lexin Viene muy fuerte Claro Me tengo un marco, me tengo anton El gameplan es un cacas Me muere El gameplan es un cacas El gameplan es un cacas No hace nada ¿Pero cuál? ¿Este o el personaje? Este El personaje y este El personaje es la El personaje es la Ya pero Me ha visto a mi Que no llego Tio es que no, no me puedo meter ahí No Mi Q que, y mi Q que macho Esta la mierda Ah ¿Qué haces? Por la cara no me vale espacio Por la cara no me vale espacio Si hubiera tenido gotas Lo hubiera pegado Ahora Acá abajo vamos como el culo y peor Ya, pues otro Cuántate que ha pasado ahí Eh Medio barra de esto Es que son muertos Es que nos echan la mini torreta ahí Es que no podemos avanzar tío No lo voy a cargar ya 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 Joder pero por la cara eh Ah Cuidado Bueno No lo voy a cargar ya No lo voy a cargar ya El puto Lessing loco Si No lo has hecho tío Yo ya tengo la ulti Espera, espera, espera Usame tu como estoy gastando tanto maná No soy quien no he hecho nada Es ese 2 Mmm Si, bueno Lessing se ha tirado al medio Y bueno Este está aquí Pancia me está aquí Espera, espera Tengo una Q perfecta pa Eh Espera Espera Ya, ya, ya Yo si No se puede 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 Ah vale Ya lo pillo Me pegan a mi A ver Yo tengo la ulti eh Pero no me voy a meter todavía ¿Tu la tienes? Si, pero no tengo Cuidado, voy a ayudar a alguien Si quieres con la ulti Venga, venga, venga Venga Ahora 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 vamos No, 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 espera, espera, espera Espera, vete a ver, vete a ver No, no te escapes, ni se te ocurra escaparte, vale Qué cabrón, ni me da la pata, me ha tirado He dejado expansión super... Gata y regenerando vida, vamos a ver He dejado expansión super mal, tú Ahora le he hecho la c*** Voy para abajo, otra vez Vamos Espera, Tenecar, ¿vas tú para abajo o qué está pasando? Talente tiene de sello, ¿no? Si, si tiene de sello Hostia, tú el otro, por una cara, echa la UCI Tú, que la echa por toda la cara Espera, espera, a ver si se vuelve de más No, no se está volviendo de más ¿Amenazaré con pegarle? Ah, no, ha venido Kali Vale, espérate, me vuelvo, me vuelvo A mi matojo Tenente No voy a llegar a tiempo, coño Ese es ahí, mire Venga, 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 quédate ahí, quédate ahí Hola, buenos días Hostia, te has bloqueado, tío No, no, venga ya, macho, tío Si, intenta huir Es que no tiene de transporte ni nada Ahora tengo brillo, a lo mejor Alex quitaré algo más Y ya tengo la urtito Y ya tengo la urtito Gring, métete cuando quieras, cuando quieras, vamos Es que, es que vamos a matar esto La Kali me la ha hecho ¿Qué pasa? Está miedo Cargando, el me lo ha estirado Con la tontería de la corredita Es que mira si encuentras a Kali por ahí Es ese Gunplan, es ese Gunplan Vamos, vamos a meter ella, tío Vamos Atrápalo, atrápalo No, como que ya no está por ahí Matalo, y yo Vete, vete, vete Bueno, muero, tengo prender Te mata, eh, creo que te mata Me mato Corre, corre Me quediste No te cargas Están muertos Corre Corre, Galio Vaya, que fácil, que eso Claro No, no, no Ya, ven, ven, estímete que va la Kali también, va la Kali también Va la Kali también Va la Kali, tío Mira, mira Joder No, creo que no llego, creo que no llego Qué buena, qué buena Hola Eso me lo encuentro Sí, Jep Cuidado Jep Ah, que 6 segundos, nada más Yo me creía que eran 10 Ya, claro Me creía que eran 10 segundos, tío Solo son, no es nada, tío Mierda Voy a tener que, voy a ir transportando un momento Mientras están todavía los, los suditos en su torre Porque, no, con esta vida no aguanto yo aquí Por corre El Gampla es una caquita Ese Gampla Se me ha matado ya 3 veces, tío Y llevamos 13 minutos Me han matado 4 veces, tío Yo se me ha matado una Vamos, vamos, venga Yo no mato a nadie Es que Poppy, no sé, me da bien todavía Nunca la he cogido Porque te la coges, me la he cogido, tío No sé Liss y nada, está en el medio Una Wabi, ven No hay paquete, solo no han salido De que te cagas Me paga 60 Coño, voy en medio No, vente, tío Espérate, que son 2 en medio Ulti a los únicos Yo ya la tengo, la ulti Joder, 4 en medio, eh Voy para allá, voy para allá Cuatro, cuatro Eso, eso Bueno, hago tu ulti, mi ulti, Wabi Espérate, porque no juego Venga, véntete, véntete, le echámoslo Galio, ¿tienes tu ulti? Ah, 40 segundos 40 segundos le faltan, dice Entonces vamos a esperarnos Y ya los petamos a los 4 O los 5, si es que vienen los 5 O sea, porque Pantheon se que... Hostia, no, la calle se ha vuelto a la mierda Un empamidito Joder Que malo ¿Se ha metido bajo la torreta? No me he dado cuenta Mira, mira, no, tío Los dos se han metido bajo la torreta Nada, la torreta es que esa ya no llevamos a tiempo Vente, vente, va Espera, espera, que el placer me lo ha puesto a huevo, creo, eh Espérate, amo, mu ¿Me lo pillo? Vamos No, 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 no puedo, eh Entre los dos, sí Tú pégale ahí Es que tengo la ulti, eh Y viene Tú no te escapa Ah, mierda, usa de estrellos Mierda Se me ha ido Bueno, vieras, ven, eh Espera, espera, voy a echar la cuba, ve, sí Ah La pillo Mierda, no Es igual Vamos a ver, ya arriba Lysen está viendo para acá, sí Sí, viene para acá, ven, ven Sí, llego No, no, no No vale, sí Se salga como una foto Nada, tío, quito Se ocupará 300, no A ver, Panteón puede que esté subiendo para acá Si se ha dado cuenta de la jugada No, no lo he visto, eh No lo veo, Panteón ¿Cómo? Aquí Hola Ahí va, ¿se ha librado? Se ha basado Se les va Tío, guami, ven, coño Ya voy, ya voy Y te mete y le hace la... Voy a Panteón, Matos Espera, te tomo en el carro un superpaquete ¿No? Voy a por Panteón, ya No, se va para la Cali, se ha ido con nada de vida Y no tengo nada, eh Vete para mí Que va Un bicho, eh Pues si te quita, tío Ya lo sé Ya lo sé Púfuma, guay, púfuma, guay Eso es Cojones ya, macho Que no mato a nadie Estaba ya aquí de paseo Por la partida No, es que no tengo ni maná y me falta un minuto de todas maneras Échale esto último, yo no tengo maná Es que con las dos putas torretas, tío, no es chiquito Espera Espera, te voy a... Que quite, pero es que no dejan pasar un súdito, tío Cuando puede que abren, venga Tú, 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 tú Te saco Te saco Buenas Amaga, amaga y ven, amaga y vuelve, tío Joder Me va a matar No, a mí me va a matar Me va a matar, eh Mierda, tío Qué malo Es que me va a matar 14 FPS, tío Esto le va a matar cuando le da la gana, eh Venga, pues Me vuelve, ¿no? Me vuelve Aguante, ¿tienen agustí, Galia? Yo tengo la mía, pero es que no tengo maná, tío Señores, ya he comprendido el estilo de juego de Popit Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Y se libra con el puto cura de ahí Es que el aim me ha traído, a ver No, vente, vente, vente Está bien, está bien Alba Creo que se moría Y mid, tío ¿Qué hacéis, loco? No puedo, ven Espérate, es un mid, tío Espero que llega la Q Todavía no llega Casi llega Llega A mí, ven Con ella Espérate Es mierda Es que se libra de todo Ah, venga Es el chivo en la cara Me ha quitado la ulti, ¿eh? Voy a bajar abajo por Panteón Espero que no esté Akali por ahí jodiendo, seguramente Vente, vente, mamá Me ayuda Tío La Kali, la Kali Tío 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 Se que me vuelvo para arriba No, no, le enseñas a esta mucheto Vete, dale, vete Son guys Me voy a tener que pillar algo roboviva tio Yo me tenia que pegar algo, pero no me llega la pasta para nada Joder Mira la puerta, un momento, yo la vengo No se si hacerme jungla o algo mas O porque tengo nada mas que Bueno no se, es que tenemos nada poco nivel todo Te he escuchao Vamos lo tengo Yo soy Un momento Yo 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 Coño que quita tanto el aimer tio Ayudadme anda Que no me puedo ni acercarme al aimer Bueno Es que me acerco y muero, vamos Me he echado un minicootendo Ay, niño vente A ver, perdona que me tiene que volver a la base Que no estaba Vale, ya estoy Lo vi Ay, ayudadme Voy, voy Joder, no tengo ulti todavia Me ayudas pa' Galio Me ayudas pa' Galio que... Me ayudamos a mi Tengo ulti eh, la tienes Galio? Si, vamo' Vamo' Bueno no, me falta cuarenta segundos todavia No, no, no se va, se va ya La, la bicha A ver, aqui creo que pueden estar yendo pa' abajo los del medio Deja de mirar Deja de mirar si nos estan robando la jungla No, pues... La torre de la torquería no me se me ha quitado vida eh A ver si se esta haciendo este Ah, pues mira no? Como que me lo voy a pillar eh Mierda 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 Esta aqui el aimer Se esta pirando este Al largo Vienen todos al medio Vete, 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 vete Espera, espera Ah, vete, da igual la torreta no se salga Si, esa torreta no... Ocha Esta a tres toques la torreta Ocha mierda Me he cargado, te metas Uy, yo eh Mierda mierda Estoy atrapado con la torreta Horre No podia pasar por ningun lazo Oye, ahora viene pa' mi este peñado Me voy pa' ver A ver, yo creo que van a ir a por mi Porque a mi me van a reventar Se van a ir a un rojo de regalo Vamos a poner el balón Cargamos el que? Me duele, me duele Me duele, me duele No es como... Nooo Voy a morir Nooo Tio, el teletransporte te digo que no quiere No quiere hacerme en el puto caso No quiere hacerme en el puto caso No quiere hacerme en el puto caso Ese Gunplan va a sobrevivir de verdad No se han robado en la puto Ven, veni, no veni Puta pura Ostia que chorra Ostia es fail, tu La vida esta contra la pared Y no ha malo tiempo Ostia que chorra y Gunplan Dios mio Voy a ir Voy a ir Voy a ir Te quedo quieto Choco de ellos eh Wabi te la haces tío Revientale No, no me la hago No me la hago Imposible que me la hago Arte el ulti Arte el ulti Arte el ulti Arte el ulti Es que no me la hago No me la hago Es imposible Si tienes ulti si tío Wabi pa que te metes tío No se si No se si Y tu porque es la idea chalao Veni Yo no le doy idea No, ven, ven Pero yo me creia que tenia ulti No, si te he dicho otra vez que no tengo ulti La hora ha pensado Entendle ya ahi al otro lado El lesín se mete bajo la torreta El lesín se mete bajo las torretas El lesín ya da lo mismo Si es que el lesín puede meterse bajo las torretas como quiera Se ha pillado un pechado de vida el lesín eh Ya llevo una warmo en crítico Termina de campo Vamos, vamos, vamos Escucha que no ve como folla tu el puto Jaime Endirge Los han matado de 5 para arriba menos el aimer Todos de 5 para arriba Todos de 5 para arriba No, ni a poner la amplia al tío Que no aguantan nada Si un aquí hubiera sido un pedazo de personaje Joder Ya podia haber cogido a Key Corre, corre Joder No, 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 no Es que ni me voy a meter siquiera eh Correcto Yo tengo la ulti 20 segundos Yo tengo la ulti Yo tengo la ulti pero La primera vez que me ataca es la de Jaime Te puede que me ataca la amplia Te puede que me ataca la amplia Tío mano te lo puedes guardar 10 segundos Y cura lo tengo red Cura No, no, no No, no Como que una gaviota, una gaviota Me lo voy a caer Me lo voy a caer ¿Quieres el tono ahí? ¿O no tono ahí? Te pones Venga ya Vamos en medio A ver voy un momento a limpiar abajo Ok Voy a dejar un super paquete a ver si con un poco suelo Vamos a tanquear con la torre Vamos a tanquear a la del medio Vente Galia Vamos a meterte tío Corre 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 ¿Vas a estar ahora ahí? Ostia si 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 Vete vete Popi 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 Lo estoy viendo Yo que se loco Ya no ¿Dónde vas a venir? ¿Dónde vas a ti tío? Yo que se ¿Dónde estaban loco? Te he dicho vete 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 Y te ha ido por la torreta A buenas horas A buenas horas Te lo he dicho antes Cuando estaba ya metido en la torreta loco Vete maricona Escucha Tiene Ostia yo también Galio ¿Tiene la urti? Ostia tu voy a liarla Somos tres con la urti ¿Los metemos? Vamos a meternos Bueno yo Podría entrar pero me van a matar Vamos a meternos Vamos a meternos Esto ya es un suicidio Si mierda ¿Que? Ostia tu liala No tenemos miedo Si voy a terminar esto Me voy a jugar fútbol Corre a la urti No que me voy a jugar fútbol No hay que termine esto Ah corre No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer La torre no Vamos señores la torre Hacérsela La de abajo voy yo Voy a intentar protegerla Venga que esta la ha ganado mucho Escucha a ellos Vení unos que abajo Vamos Focus al Lessing loco Mira 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 Para arriba va Para arriba va Mira va Va por aquí Veniste 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 Aquí aquí Míralo No que se ha rebotado Vete 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 popi Y yo a lo de miedad es Echarla para la torreta Barco loco Me mete un torre a pegarme Que co-anta lo que he hecho ¡Oh che tu corre! Ota que loco Caral Aquí como final Me dejo que se va a ti Yo me tengo que volver, ya la vamos, ya estaba ya. La carne, y la carne. Eso ya no, eso ya no. Y al Pantheon y todo. A ver que vuelva con una espada, por lo menos. ¿Tú has visto todavía que tienen lesín ellos y 124 de armaduras, loco? Podemos ganar todavía, lo que pasa es que nos va a hacer difícil. Tenemos que jugar en plan más indefensivo, ¿eh? Podemos solo le quedar. No, mira, tenemos que dejar que mate por lo menos. Bueno, nos vamos a dejar. Quedan 5 segundos por ulti. Yo 8 segundos. No te cagas de mi, que personaje. Tienes la ulti igualmente. No, no me interrumpo. Joder, tú mi urti como lo has petado. ¡Corre! Ahí va, lo todo, todo. ¡15 segundos! ¡15 segundos! No, aguántalo. ¡Eh, cuando llegue hasta lista! ¡Meteos, meteos ya! ¡Meteos ya! ¡Meteos ya! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Venga! ¡Cuatro! ¡Ya casi estoy listo! ¡Siete! Hostia, hostia, Lee Sin. Yo contigo, Lee Sin no me atrevo, tío. ¡Vamos a poder sí, tío! Tengo que poder sí, tío. Vamos a poder sí, loco. Ahí la tengo, hombre. ¡Muy barón! ¡Nío! Vamos, vamos, vamos Cargente Por fin, loco En batalla de equipo no nos gana nadie, eh De las 3 ultis Yo no tengo manado, eh Vamos más Me han jodido bastante la vida Vamos la torreta La torreta, la torreta Me quita tío, a mi me quito un montón Yo me voy que estoy medio reventado No, ya se han regenado Ya se han regenado casi todos Vámonos, vámonos Huida, huida, huida estratégica Esto se llama huida estratégica Que coordinación, mi niño Bajo, 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 bajo Son tácticas de guerrilla A ver, tengo que volverme a la base Con un poco de suerte llegaré A tocar con amor No me da por una mierda Debería haber puesto este tan Voy arriba yo Espérate que me cubre del todo la vida Ah, si el bar... ¿Otra vez ha salido ya? Pues otra vez que se lo van a hacer Ah... Yo voy abajo a limpiar A ver si subo nivel o algo Ocho, tu... Ah, no existe aquí Que hay tres abajo, loco Que hay tres abajo, loco Ocho, un muerto, tú Ve a ver... Mira el nota, me veis su cara Si, si, lo estoy viendo Cuidado No Ocho, tú, que un muerto Ha muerto un aliado Joder, yo como he ponido una vista Hay dos torretas De aquí no salimos, loco Dios, en medio, en medio Sí, en medio y abajo En los dos lados No, ve tú Acá tenia en medio Tío, falta distancia, tío Joder, ya ves A ver si hemos sido tonto Joder ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Debajo de la torreta hay como final, loco Ok, a ver si ahí Matarlo Nooo No Buena Toma 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 Al menos lo ha matado Aaaa Uy Vamos señores, que podemos ganar, tío No me he hecho ya remontar, te destruyen eso, tío Aguanta, vale Vamos, tío Toma Toma Se me ha quitado el lag Así que podemos hacer remontar ¡Puere! ¿Qué hace, Kryn? ¿Qué hace de qué? De tu coño Ulti ahí, Nekar Casi si te lo tienes Dios salió de este cabrón Estaba muerto, ibas a morir de todas maneras Nooo, si no hubiera gastado el clan No Que cabrón Menuda Joder No No, ya No, ya No, ya Vamos Vamos, pa' que te defiendeme o no Debajo que está solito Qué mierda es Kryn Es que me voy a tanquear arriba la torre esta No, no, no Mejor me tranquilito Ve con su tito Te van a tanquear y entonces ya se que la vamos a cagar Ven Quédate tú en la jungla, wabi Espera, déjame colocar unos segundos Que lo puedo comprarme ya aquí de infinito de los huevos Yo lo que necesito es el ponel de maná Yo lo quiero ya, el ponel de maná Lo voy a hacer, vale, mientras A ver si llevas pocas cosas, wabi ¿Eh? Lleamos muy pocas cosas Es que un relay es caro, tío ¡No, moño! ¡Hostia puta! ¡Que lo he hecho sin querer! Así Todo el mundo quiere el azul No me lo esperas Tengo ulti, tengo ulti ¿Esperar que llegue con estos ulti? A por ellos, sí A por ellos, sí No barón, no barón Da igual, a por ese cuando Si el resto no están ayudándole, a por ese No puede ser Contra la pared, contra la pared, contra la pared No No Muy bien Muy bien A la torreta, a la torreta A la torreta, ahí, acá Vamos a tanquear No, no, no Talio, talio, te la tanquea, loco Tanqueatela con el escudo No, 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 no Ahora ya no, ahora ya no Demasiado tarde Escucha que lleva Warmon, loco Eso sí Voy a quitar los paquetes del medio Ganplan, ganplan Ganplan, ganplan Ir por la, ir por la, ir por la funda Que ahora voy yo cuando a matar los paquetes Para que no se me note tanto Si no, es que se los va a matar, corre eh, no Vaya, ha puesto torreticas aquí los cabrones Para que no se me antonen Para que no se me note otra vez Para que no se me antonen Para que no se me antonen ¿Para que no se me antonen No, 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 no En plan se ha pirado Vas, ¿que a donde? Venga, te vamos a por el vano Corre, venga No, 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 no No, 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 no No te vao Bueno, si, si, que no te venga Leashning va a salir ahora mismo Así que vamos Si es ahora, si es a algún momento Esa hora que nos van a ver a través de los suites venga ya 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 vamos vamos ostia que liada tu os lo dicho eh venga que llego y llego ulti ostia tu por la cara a ver mete mete que te lo bajas los dos ostia tu que buena a la W puesta el lecine esta abajo vamos todos a ver compramos y rapidamente nos vamos todos pavados no yo rapidamente cuarenta segundos no yo treinta segundos dosis dosis es un tonto es un tonto como ganemos esta va a ser escucha mira arriba la torreta tu que estas a a tres toques uff y se van a hacer balon ya se lo habran hecho vete galio operando a nosotros que atalla la torreta no se van a hacer balon solo hay dos vivos si es verdad que no que se lo hacen dos no pueden ese leasing se lo puede hacer casi el solo imposible es pedeado cuesta no 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 al matojo del azul yo creo no 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 ahora si no tengo ulti pero da igual vamo vamo se me tiene que haber abierto algo loco se me va lagao ya que tengo tengo cura por si no no se si esta ahi eh venga bien cura catorce segundos catorce segundos que nos morimos oh mira 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 que corre mono mira 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 escucha que me habia dejao de funcionar de tarjeta grafica loco por que? por to la cara tu madre mio que va no que? no teni ulti no? yo si pero con esta vía se va a meter su bucanada me meto un lagazo y me queda dos FPS por la cara una seña de cae alguien Los otros dicen chuguelos. Ellos tienen prisa, pero de eso nada. Que se jodan y aguanten una hora de palestido. ¡Ellos! Mira señal, pero ahí ya. Ahora va a terminar rápido, que ya me tengo que ir. ¿Tenéis urti? Corre, vamos. No, sí, yo sí, yo tengo. ¡Corre, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, no, parece que se han echado otra. Están esperando, eh. Mira, mira, mira. Saben que estamos ahí. Creo que no me... ¡Vamooo! Espérate, espérate. Algunos se van a tener que arreglar frente. Oye, espérate. ¡Ahora va a meterle! ¡Aaah! ¡Dios, que no se me mueve! ¡Dios! ¡Joder! O sea, que no se escapa. No. Estaba el palo pegándole ya al hijoputa al Gunplan. Digo, antes de morirme me llevo al Gunplan. Pues no. Ahí lo tengo en su tiapa. Entre todos. Joder. No. Mira la vida. 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 No, por dios. Mierda. Me ha ponido antes. No, tía. No puede ser. ¡Utía! ¿Qué hacéis, tío? Por la cara. ¿Por qué hacéis, tío? Porque tenía poca vida. Pero, Illo, tú... Hubierais seguido pegando entre los dos, tío. Entre los dos se hubierais podido. Ahora es cuando me puedo comprar el cinturón del gigante. A lo mejor ahora sobrellivo algo. Pero... Nada. Segundos. Qué asco de L5, tío. Con la cara, tío. Un farolillo que no... Que no es nada, tío. Tío, que el farolillo, yo te lo he dicho muchas veces ya. Que el farolillo es la polla. Y tú no me has acercado. Es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. A ver. Todos para allá, todos para allá. 19 segundos para ult y ya. Sin ulti ni polla, no más. Ven. 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 Lo sé. Relentizadlo. No. Bueno, bueno. No. Me relentices, cabrón. Ah, dejadlo, dejadlo. Sí, porque van a venir todos. Vamos todos. Push arriba, tú. Push arriba, todo. Todo. Me voy a hacer el golem maná. Todos juntos, todos juntos. Espera, espérate. Espérate. Me voy a hacer el golem maná. Espera. Mira, pues no hacemos todos, no. Puto, pues la cara, tú. Pon la cara, tío, tío. Ya, eso suele pasar. Cuando tú lo haces. El golem maná, se va. El golem maná. Es lo que nos está hacer. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Solo han hecho ya. Ya han puesto dos. Vamos a con la correnta, que nada me ha soledad. Veni! Que me ha metido un lagazo, loco. Se lo haces. Mira, pero estoy pensando desde allá y en mi puta no lo hace. No me gusta. He hecho lagun todavía no lagun, ahora no me pongo para atrás. No me pongo como culo. No, me he hecho, he utilizado el clon y en lugar de pegarme a mi, en lugar de pegarle al clon me ha pegado a mi el hijoputa del panteón. Pues si voy a morir, pero bueno, me hago la torreta. ¿Tienes ulti, Kling? Sí. O sea, Jaffe. ¿Qué dices? Te van a ir todos. Si no, si te van a ir todos en familia. ¡Hale, hale, a la ulti ya! Yo que no le he quitado nada, que mierda, loco. Los mirados abajo nos van a joder. Sí, en medio. Hemos resistido 41 minutos, eso está bien. Pues como hemos empezado. Venga, señores, que ya voy tarde a furbo. Yo también. Es y y prono. He destruido. Por no sé. Tú ahora me encanta, tío, porque empiezan a venir a instar lo loco y lo empiezan a matar y despelear. Ah, me. Mierda, pero joder. Allá, no, no, tío. Deja la torreta, ni más. Bueno, hable algo, hable algo. Sí, sí. ¡Estoy atacando! ¡Vete, vete, vete! ¡Venga, venga! ¡Aquí, aquí! ¡El lecín! ¡El lecín! ¡Bueno, bueno! ¡Creo que me lo canto! ¡Sí! ¡Bueno, bueno! ¡El lecín! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vení! ¡Pero tenés la superfugía y todo! ¡Por el lecín! ¡Por el lecín! ¿Esto se está grabando? Sí, sí. Lo estoy grabando todo. Aquí, a ver lo que se hace. Aquí, a ver lo que se hace. Aquí. Estos juntos, ahí para arriba. Formación tortuga, a ver. Vamonos, vamos. Parece que hay unos guasmos, eh. Porque si no, no responde nada, tío. ¡Ahh! No llego. No, no, no. Ese matojo no lo sigáis, eh. Ese matojo es trampa, siempre. Cien porcento de las veces. ¡Bajar, bajar, bajar! ¡No, no lo sigáis! vamos a tener esa trampa, venga ostia tu viste cabrón corre no, que no tengo ulti eh, pero no tengo ulti ostia, ostia la calito venga venga por la fey, cabrón por la fey nooo el gran plan por la menos el gran plan por la menos que lo pillo, que lo pillo mierda llega la cuja ya esta muerto vamo 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 mierda tio llega la la musica que hago es de ahora vamo 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 ostia si, la base, si, volvamos todos a ver que no se den cuenta y si viene a nosotros lo hacemos ulti vengo ulti Creo que vienen, no, van a venir. Vale, nos hemos pirado. ¡Eh! ¿Quién se ha quedado ahí? ¡Nunu! ¡Qué como! Con la gana, porque se me ha quitado. Espérate, que tengo mil pelas, que pillo velocidad. Vamos al crítico. Ya terminé en el sable, espera. ¡Yujuu! ¡Yujuu! Al final montamos, tío. ¡Joder! Ven y Kree, ahora vení a recogerme aquí. ¿Tenéis todos los ultis? Vete bien, estupate. ¿Tienes ulti wabi? Espera, eh, sí. ¡Te voy! Espera, que vengan todos, hacemos la de siempre. Todos los ultis a la vez y que se los coman. Espera. Me voy a cazar Kree y nos vamos ya los tres, ¿no? No, tú... Tú te vas por la tele, yo me voy directamente para la tele. Bueno, yo voy para la casa Kree, pero... Es que vamos a tardar mucho, en verdad. Pero yo tengo martillo al lado. Tú, tú te vas... Claro. Todos juntos, a ver. A ver, espera. A ver, los robots no pueden hacer nada contra mi superpaquete. ¡Vamos, vamos! No, 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 no. No voy a hacer ni la ulti, en verdad, ¿no? Espérate. Es que no se te escapa, tú. Menuda a estoñas me tocando la, tú. Focus, focus. Ya, que esto se lo monta, eh. Como meta, focus, tú. Ah, torretita. Me pillé aquí un Blinkhunt. Claro, vamos a hacérnoslo, vamos a hacérnoslo. Vamos. No veo mi vida. ¡Vamos, vamos! ¡Hostiaaa! Ah, está igual. Venga. La única manera de sobrevivir es equipeando. Sí. Me voy, me voy, tío. Que a mí me pueden, neta. Ah, que... No sé por qué. Pensaba que erais dos enemigos. Y yo así, cojones, que me revientan. Solo quedaba uno. Vamo, vamo, vamo. Eh, eh, eh. A ver terminado que nos matamos. Están todos muertos, están todos muertos, están todos muertos. Corre. Me están pegando. Ya, tenéis quince segundos para que aparezca el aimer. No da tiempo. Nada más, queda... Bien, bien, quedé remontada, señor. Y esto es lo que a mí me gusta. Mucha piba. Vete, vete, mono, vete. Cuidado, que te mata todo el puto. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. No, no, vamo, vamo. Huida, huida, huida. Huida estas lejica. Venga. Estos matojos, a ver. Uff, madre mía. Yo voy a siete con los gilipolles de matarlos con la puta cu. Abajo, 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 abajo. Vale, tengo fervor. Madre mía, si tarda en recuperarme la vida un quinyo, un tal macho en la puta base. Tres, dos, uno, ya. Vamo. Vamo, caral. Mueve tú mi vida, tú. Cágate. Es que hemos empezado super mal y super bien. Hostia, el varón. Vamos para el varón, vamos. Escucha. Vamos a ver si van... Tengo 20 segundos para... No, 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 no. Espera. Vamos a nosotros a matarlo. No, espera. Vamos a defender un poco. Que el inhibidor este está... A cara de cubierta. La caliza iba para... A ver. No, no. Ellos dos juntos. Mira, vení, vení. Vamos a hacerle el gampante. Vale, vale. Eh, no voy a ir otra vez abajo. Creo que me van a gankear abajo. He visto al gunplay para abajo. Vale, en este motoco no están boludo. Si crees que te van a gankear, pues no sigas ahí, pichito. Mierda, eso lo vamos a hacer. Vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Go to varón. Go to varón. ¿Pero lo hacemos? Vamo a varón. Vamo a hacerlo. Vamo a hacerlo, ya, ya, ya. Galio, galio, métele galio. Yo tengo ulti cura, eh. Así que... Hablo así solo y todo, eh. Ah, pues me cago aquí defendiendo. Ten cuidado que mira que bulla que hay. ¡Jodio! Nos bajamos igual. A los 5. Vamo, 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 vamo. Vale, volvele, 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 volvele. Siempre que me lanchan me viene la... Van a venir para acá, seguro. Ah bueno, no. Porque tienen que defender ahí. ¡Sí! Tal me va a hacerle un poquito de eso. Vamo. Hostia... Vámonos, vámonos, vámonos a la base. Están viniendo... Tóxame, me están buscando, tú. ¿Qué hago tú? ¡Corre! ¡Ostras tú! Voy a montar a pillarme a la bailarina No, me he dejado todo tirado Vamos a terminar esto ya ¡Hola, hola! ¡No me los! ¡Qué remontada! ¡Ostras tú! ¡Podemos ganar! ¡Yo pensaba que no! ¡Escucha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Titi, vamos! ¡Vamos a matar a alguien! ¡Aquí, aquí! ¡Donde hay Soneca! ¡Defender, defender, defender! ¡Ahora que vamos bien! ¡Me manda a ustedes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que me... ¡Que estoy quitando ya! ¡Vamos, vamos! ¡Yo voy por... ¡Me quito, loco! ¡Venga, ya, tío! ¡No puede ser, vení! ¡Vení un ratito nomás! ¡Vení! ¡Vamos, quiero! ¡Vení un ratito nomás! ¡Vení! ¡Vení un ratito nomás! ¡Vení un ratito nomás! ¡Ok, tío! ¡Vamos a cenar las torretas, tío! ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Nos, titi! ¡Me vas a pillar, eh! ¡No, no se traf... ¡No, dios! ¡Fueda! ¡No, no llego, creo! ¡Vamos, vamos! ¡Ti llega! 10 segundos para mi ulti, 10 segundos para mi ulti Venganza Madre de dios Vamos por los queridos Vamos por los queridos Corre, corre, carga, está los retallos Están para gankearlas Vamos, vamos, vamos Amigos son manquisimos escucha sin súbditos en la face loco ya llegaron los únicos vamos un muerto uff las torretas he puesto más torretas por si acaso las torretas se regenera y te mierda, mierda no lo puedo mover yo tengo la ulti yo la ulti no la tengo la ulti no se mueve ulti home se va a quedar un trato vamos vamos señores vamos 10 segundos vamos vamos que no me puedo mover esto que es tío bien se me ha quitado la pero no se si no puedo moverme nada mas que muera uno nada mas que muera uno no puedo ni usar la Q ni la E ni la R no se no se no se no se para arreglarse claro aquí proteger a un que hoy eh no se si le meto bomba yo tengo la ulti yo si tengo la ulti yo si tengo la ulti lo que no tengo es moverse pero es que si no nos cargamos los demás inhibidores no nos podemos cargar esto que te has desconectado si quiero conectarme si quiero conectarme si quiero conectarme no madre mia ahora pues te has conectado algo que me ha gustado oh mira yo te voy a conectarme esto el leishin el leishin no te va a ver nos debriamos ir pero es que vamos a dejar a mumu aquí ya se va se va solo te enseña a yo a esta corre corre a ayudarme dos por ciento, tres tres por ciento 10, 20, 23, 24, 23, 30 ¡Corre! ¡Ah! ¡Sus! A ver, defender un poquillo, a ver que vuelva este Y los otros querían que nos vendiéramos, tú Sí, a ver Espérate Espérate O no ganarás su cara Un invocador se ha reconectado Ya, wow Ya está Ah, ponle sin Sí ¡Oye tú! Pon la cara porque estoy en la base de los otros ¿Qué? Pues está ¿Qué está? Estoy en la base de los otros ellos Que estás en la base, no, estás Como que estás en la base de los otros Pues es ¿Qué sale mi vida? Yo no me sales por ningún lado Supuestamente tengo cero de vida, eh Se te da la... Ahora está andando en el sitio, ahora se anda de verdad ¿Estoy muerto? Sí, estabas muerto hace un plato Me voy y ya Ah, entonces soy un fantasma Me voy y nos vemos tío, lo siento Nos vemos Joder, venga Ve tío Hija puta Se mete de transporte Ah, mira, ya estoy vivo, ya estoy vivo Ya está hija puta, tú que ibas a huir La carga Vale, menos mal, no pasa nada Vení por favor, por un momento ¿Quién queda vivo? Ha muerto dos, nada más Última jugada, última jugada Última jugada Ya, vamos tío, ya no las hemos matado ¿Tú vas a punto, Ibai, ya? Iba, te la agarramos Venga, te la agarramos Venga, te la agarramos Ah, no, venciste aquí tú ¿Para que haces flash, tío? Para intentar esto Mierda Tú metan las torretas, tío Las torretas Vamos, vamos Vamos, vamos Tengo ulti, ¿eh? ¿Queréis? ¿La hago? No la hago No, 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 será 25 segundos Úchame, no puedo atacarle a las torretas, eh En serio, no puedo Ni siquiera me sale subida Mierda, ¿qué coño ha pasado? El gameplay es sencillo de hacer, eh Tengo 10 segundos ulti Venga, si haces tengo una ulti ¿Qué? Cuatro, tres ¡No, no, no, no! Venga, ya estoy Me voy a hacer esta de aquí Ya tengo la ulti ¿Puedo atacarle, tío? A esta torreta, no sé Mierda Me venta No sé No sé Tío, pa' que me dejais solo? Se ha enlacqueado Tío, pa' que me dejais solo? Me ha enlacqueado Me vete ya, hora es No, no me vete ya Ma' que fise, ya me va Vámonos Vámonos Tres mil ochocientos de vida tengo Irse, 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 ahí va Un minuto, tío, para revivir, cagate Espero que hayas podido huir Uy, yo voy a haber matado a tu Yo ya tengo todo el equipo La partida no debería durar tanto Bueno, me puedo hacer una trinidad Cagate ahí, Galio, abajo, abajo Cagate abajo, ya te Arránpate a cualquier situación Yo voy a hacer otra Warmo, eh Una Warmo Si, tengo cuatro con tres K de vida Oye, pero puedo pillar y me sale desconectado Si, se ha ido Se ha ido, se ha ido Lo que nos faltaba Vamo, vamo Que mientras más pirata venga mejor Vamo, urte ya, urte ya Vamo ya, vamo ya Eso es Ocha, tú, no me que perita, tú La asesina Venga, venga, venga Tuyo, tuyo Va a huir de eso Va a huir de mi torre de la nana Corre, corre, corre Vamo, vamo Millo, a la derecha Vamo tanquear las torretas Espera, espera, me te voy a hacer con el de maná Que lo necesito Vamo Ajedete dragón No, vamo a hacer nuevas torretas, tío Tanqueada, tío, vada Tonterilla Me voy a hacer algo de robo de vida El mono no le voy a hacer nada ¿No tiene robo vivo? No Solo voy a lo burro, el crítico Tiene al inhibido Una de 226 de vida, eh Del brillo Lo hago, eso me lo hago yo Espérate, el mono, venga, vamo Vale Dale en la Q que ya le has volado a ver, tío A la leche, tío A la carga Va a venir otra vez, joderla Vamo, vamo, vamo A la torreta, ya Espera, espera, espera Vamos, tío Esta, la primera torreta, eh Venga, vamo Venga, vamo Venga, vamo Tu equipo ha destruido una torreta Seguid vosotros, tío Que yo me voy llorando Vamo, que me lo he cagado Vete, vete, vete El que tiene enfocadilla Aaaaaaah Madre mía Madre mía Que hago con el brillo, tío Oye Voy a vender el brillo y me voy a pillar el robo de vida No me tuve 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 Ya le he ganado, tío Fuera, a esto Espérate, pero tengo que estar a punto de 450 más 900 1.350 Espérate un segundo Tengo sanguinaria Con de todo O sea, estoy más cheto que Mira, que me voy a comprar mi Mi segundo barmo Estás más cheto, tío Esto es una burra Dentro de poco venderé la bota Si me compraré alguna otra cosa Correa Correa por la torreta, tío Jungla hasta la torreta, tío Y acepten las Está, no, están Vienen aquí Me hago el gorrito y ya estoy free Yo también me hago el gorrito y ya estoy free Yo llevo 5 calenderás No se ven ni la red No se ven ni la red No se ven ni la red Ni la red Llevamos 1 hora de partida Exagerado Bueno, 30 segundos, pongo Mira, si Tengo a ser rápida, eh Está... Esto es azul El pein que se dio, ¿para tu casa, Kri? El parón, el parón Sí Se supone que sí Sí, vamos al parón Néstro, tengo ulti, eh Yo también Si le veo, los voy a matar 4, 3 Hacerse, hacerse, pero No me lo pienso dos veces Venga, yo me he quedado sin vasos ¿Qué tal, tío? Hostia, tú en medio están Crítico, 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 crítico Crítico, crítico Venga Nada más que lo matéis en medio Sí, sí, sí Que tengo una gozita Espero que viene uno Espero que viene... Da igual, no lleva tiempo Vamos Vamos a un Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Néstro Venga Venga, que tengo ulti Sí, ya, 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 ya Ay, Merdinger, Merdinger se corre Está aquí, vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení, vení Madre de dios Qué velocidad tengo Hostia Mira, mira esto Espera, espera, ven, ven, mira este Ven, ven Ven, ven ¿Quién es el que ve? Tú, venga, vamos No Escucha, no fude, todo Heide, está por abajo Dispersarse Aquí está, aquí está Hostia, cálgate Joder Corre Vamos, vamos, vamos Que me ha cargado sustito Que me ha cargado sustito Hostia, cálgate Qué buena Vamos, vamos, vamos Escucha, re, me dan de... Mira, que no sabía que se había ido la tía No pasa nada, voy Corre Corre con el mono Me voy, va, que no tengo de esto Corre, 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 corre Pompom, venga, acá te gano, cabrón Vamos, 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 vamos A corre, a corre Venga Eso es No le... No veo la tía para matarla No veo la tía para matarla Sí, venga Flipate más Madre mía, que partida más de folla Mg nuptim, de repente nuptim Cuando pierden es todo el mundo, todo el mundo la culpa menos de ellos Madre mía, que cosa más follera Que cosa más follera Entonces que ha sido por los ultis chetos que se combinan que da gusto, no me jodas Hola, y me quedaba seis minutos para la primera victoria Pues ya me ha contado mal, eh Los tres ultis de Aria El de Nekar, que además les atrae hacia ellos Y yo, por si acaso, para que no huyan, los tiro al cielo Joder, y yo... Y el mío, que no pueden hacer absolutamente nada Yo me compro una runa y me piro Madre mía Bueno, cierro el kippe, nos vemos